Hola chicos, yo soy Leo y él es Darío Hola Y vamos a hacer el que... TIKTOK El último que salió de la invitación gala ¿Cuánto gana Darío? Mil euros Mil euros, o sea, es un montón Si no es broma, o sea Darío me enseñó que acá tiene mil euros Vamos a ver si son reales What? Hello chicos y chicas Yo... Este canal se llama Darío Gamer Darío Gamer No, no, no cojas ahí ¡No cojas! ¿Qué cosa? Eso, o sea, ahí hay un billete y un montón de maneras Algunos son muy campones Acá hay mucho dinero, chicas, o sea, pueden verlo Hasta hay un billete de 10 soles que me entraba un... Que me encarajó Cuando se me cayó el día en tan rato Y bueno, o sea, ahí me gustó el dinero Y este es el premio Si yo gano Mira esto, mira esto, mira esto, W Si yo gano, Darío me va a dar esto Palar de las... De los ojos Darío, ¿me vas a dar esto si gano? Bueno Un rato Ok Sí Ay, no sé, ves que es mi dinero Bueno, tú no costaste Bueno, te puedo coger un... Te puedes cogerte unas moneditas No te cojas mi billete Ese es mi gran tesoro No, tu billete se queda ahí, tranquilo Es mi gran tesoro Mira, 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 mira qué cheto Hostia ¿Estás viendo ahí? Esto va a durar mucho, eh Hay que poner una intro Ya Carga, cosa fea Tu di algo Hola ¿Por qué no te quedas sin internet? Di algo de internet Eh, ¿por qué? ¿Por qué no te quedas sin internet? O sea, el internet es la vida, nene Eh, chicas, bienvenido Un nuevo video de Darío Gamer Darío Gamer Vamos a dejarlo aquí El celular Para que grabe O sea, ¿tú tienes Snapchat? Eh... Bueno No, 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 no No tienes Snapchat No tienes No tengo Snapchat Es que no lo utilizo No tengo Snapchat ¿Sabías que hay un YouTuber Que puede Que, que si pones En gmail, este Arroba Dikidukidari El oficial Te aparece el YouTuber ¿En serio? ¿En TikTok? ¿En serio? Sí ¿Neta me lo juras? Te lo juro ¿Ya listo? Mando, ¿pro conectado? ¡Sí! Adiós, Mando Adiós ¿Qué es este juego? Vamos a jugar Es buenísimo Y lo voy a jugar Momento El... No, no No Oh, Johnny Trigger ¿Qué tengo que hacer? Tienes que... Tienes que disparar Tengo que disparar ¿Qué asco es este juego? Entrando ¿Pusiste...? ¿En qué juego estás entrando? Estoy jugando, Margo Tienes que ir a un video Tienes que ir a un video Sí ¡Mmm! Tienes que ir a un video Sí, vamos. ¿Y el móvil? Ya lo tengo acá. El otro móvil. ¿Y el que está grabando? El que está grabando. ¿Y el que está grabando? No tengo ni idea de nuevo. ¿Qué está el móvil? El que había estado grabando. Pero ya... Mira.